Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. Mira, chavales, huipe, hipe. ¿Dónde queréis? No sé, ¿de qué hará? ¿Puerto? ¿Qué puerto? ¿O puesto minero? ¿Pero dónde? Abajo, nieve. ¿En el Q23? Mismo. Vale. No me tardéis, bro, que yo creo que me van a matar, pero ya. Sí, no, pero... ¿Me tiene mucho madera, no? ¿Qué tengo en el toro? ¿Sí? ¿Han dado? ¿Han tumbado? Joder, pues ya se van a quedar en la casa, tío. Mira, está construyendo. Está construyendo, está construyendo, está construyendo. Está construyendo, tío. Se matan. Voy a buscar tela antes de ir para allá, tío. Hijo de puta. Ha puesto armario y se ha ido, ¿sabes? Le he quitado los picos y todo. Ha puesto... La han matado, la han matado. La han matado. ¿Qué hijo de puta, tío? ¿Qué hijo de puta, tío? Pues tú por mis muertos que no te queda el hielo, loco. Joder, tío. A ver, es que... Solo es que rompo un armario, ¿eh? Lo que queráis. Tienes de una que me voy a hacer un 2x2. Un 2x1 para meternos. Mientras que rompemos eso, ahora lanza. Vienen 1, 2, 3, 4 por la orilla. ¿Los veis? Sí, los veo, los veo. ¡Buah! ¿Pero dónde vienen esos? ¿Tienes planito? Sí, pero no me ha dado tiempo a construir. Cinco. Madre mía. Pues eso me gustaría saber a mí. ¿Vienen para mí? Estoy escuchando pasos, ¿no? Sí, 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 sí. Vienen para acá, vienen para acá. ¿Vienen? No, 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 ven, no, ven. Sí, sí, quiero hacer. Vamos para ti. ¿Pero cuántos juntos? Sí, claro. ¿Van haciendo teaming, guys? Van haciendo teaming, bro. Me muero, ¿eh? 6 segundos, me voy a morir. ¿Cuándo, cómo onda? Yo tengo trascas de madera. Pues yo voy a morir. Lo están haciendo team. Vamos a hacer el embarcadero, a ver si nos conseguimos... Vamos a hacer el barco. ¿Qué tal? Vale. No, no. Vamos a hacer el barco. Vamos a hacer el barco. Vamos a hacer el barco. No. Nos vamos del tirilagua y esas cosas Jaime El embarcadero está para ir mejorándolo Poco a poco, ¿sabes? Este tío no ha vuelto, ¿eh? Tenemos que juntarnos ya y picar eso, ¿eh? Porque no tardará mucho en volver Yo creo que lo están matando Si nos pegamos, kill y venimos desde allí con cosas Ven, pégate, kill Se te quedan las cosas en el cuerpo Hello, you friendly I take this for you, my friend No, 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 no I give you Porque te estoy dando cosas desgraciados I give you something, man What the fuck I'm friendly I'm friendly Why did you kill him, man? He was being friendly Come on, man Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Eh, Jaime, coge para reciclar Vamos al puerto y le ponemos saco ¿Tú estabas quemando petróleo, Jaime? Eh, no ¿No? No 300 de petróleo De locura de quemado Vete para acá, por fin, me acerco a la barca Si no, me muero Tía, llevaros eso a la barca Y ir para allí Bro, 300 de lo que le he quitado Te dores ¿Dónde? Vamos para allá Vamos para las cifras Me voy ¿Y tú? Vete, vete, vete ¿Me da tiempo? Si Corre, corre, corre Van directo, eh Nah, estoy muerto ¿Me está yendo? Si, si, si Ole, bro Bueno, vamos para casa Dejo esto y lo pongo a quemar Y no nos lo jugamos mucho Con esto puedo hacer un par de hornetes Me pillaron un par de casas de madera Aunque necesito, en realidad, necesito piedra Necesito piedra Porque tengo que ampliar un poco el embarcadero Quita la tienda tú Porque la nevera produce comida, ¿no? Vale, ya estoy haciendo semi Nos vamos a hacer unos trenecillos Jaime de primera, ¿no? Ah, vale, sí Para sacarnos aunque sea con pillos Ropa, que ahí sale mucha ropa Venimos y ya nos vamos de buceo Ay, no Pues tengo dos cargadores Bajamos abajo Y en cuanto venga gente Porque los trenes ahora no van a parar En cuanto venga gente Los deleteamos ¿No? Si Bueno, vamos a activar Muevo ratillas, chavales En cuanto venga un tren Hacemos algo No sé si quedarme aquí O O esconderme en la escalera Mientras llega el Jaime y este Ojo, 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 ojo Y se para, ¿eh? Piqueamos Como tú ves Viene, mire Mucha Uno me toca Uno me toca, ¿eh? Dos Dale, 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 dale Vamos, me suban lleno Uno aquí cerca, uno cerca Uno muerto, mato uno muerto Sí, sí, me tengo que curar Estoy muy low Uno hit Lleva uno mocha Se va en el tren, tío Se ha ido y seguro que es que lleva todo Este lleva 20 balas de pipa nada más La que me ha pegado El del compuesto, Julio Se ha ido a 16 de vida Lo otro, ¿eh? Que me pongo aquí Chilipillo barriles Creo que necesito Un arma automática Y jeringa Para poder pegarme Algo como esto Vale, ¿qué me falta? Para Tony Un muelle Una linternita Múnich Hostia, no tengo la bala de pipa Pues ya la tenemos Nos vamos al túnel, chavales Le voy a dar la vuelta a un cuadrante Nada más Y vuelvo, gente Que aquí te llena rápido de compo Vale ¿Me escucháis? Tengo motopico Pero quiero terminar de dar la vuelta al cuadrado este Voy a sacar bastante 400 de scrap Motopico HQ Tela ¿No ha muerto? Vale Me han matado Joder Están dentro del puesto minero, tío He matado a uno, eh Vamos a matarlo Vamos a matarlo No llevan nada Rocha Llevo un semi Pero no tengo tantal Bueno, pues aunque tenga Para dar unos tiros Eh, toma Es que se están haciendo No tengo más La MP5 ha matado el semi La tengo cerca Pistola clavo Esto la clavo Llevaba a ese, sí Se mete dentro ¿Dónde está la MP5? Dentro Le ha dado la MP5 el clavo Joder Joder, macho Con las pistólicas de clavos, tío Pesado de mierda, tío Pesado Que eres un pesado ¿Habéis muerto? Tío, yo estoy volviendo Es del puesto minero dentro, bro Yo luché a un raso Y con un semi Me ha matado Es del puesto El de dentro es el de MP5, eh Por ras Y creo que no es de los vecinos Creo que se ha metido en la caseta, Tore No te lo puedo asegurar, eh Sí, estaba al lado de la caseta verde De la que sale en las dos cajillas esas Toma, rocha ¡Coche, que es muerto! Bro, me estaba apuntando, eh Mira, a ver, mira el nombre Va lleno de armas Daniel, modo streamer, no sé Un PvP, loco, mira Una fila de armas Es que... ¿Cómo hay que ir? Eh, le he hecho con día uno ¿Y qué tiene? Lo más importante es lo del armario Todo el armario lleno de piedra Luis Pero, ¿cómo salgo, bro? Pues, rocha, deja el motopic en casa e intenta... La puerta de atrás de madera Vale, pues, rocha Escúchame En la casa hay un lanzallamas Aprendetelo A ver, aquí tengo pórbora Con 500 de pórbora Me la peto la casa esta Bueno, te haces pa petar 3 puertas y 4 Dame el motopic y la tiro uno, loco Me voy Voy a hacer una caja más Voy a picar cimiento ese Y empiezo a construir Me voy Me voy a pegar el kill para recuperar comida y eso Necesito la puerta, eh Me voy a pegar el kill para recuperar comida y eso No habéis visto nada, ¿no? Ha sido un bug visual, ¿eh? Vale, ven un momento Ha sido un bug visual Me están haciendo la llamada de arburión Jaime Lo veo, lo veo, va corriendo por la costa Por encima un poquillo más arriba de la costa En una mena de azufre está Vale, lo veo Muerto ¡Oh! ¡Oh, compañero! ¿Qué dices? Pues esta papa no es canovea hoy ¡Oh! Yo lo que voy a hacer ahora Me voy a otro túnel del tiro ¿No, chavales? Ahora nos vamos los tres Y nos traemos un mini Sí, podemos traer un mini, sí Porque ya tenemos casi la tier 3 Nada más que nos traemos el mini Y lo que sobre da para la tier 3 Se viene hinchada, Rocha ¿Hinchada por qué? Porque acaba de llegar un tren ¡Uy, qué fresco! ¡Uy, han parado! ¡Uy, qué fresco! ¿Voy a ayudarte o qué? ¡Sí, sí, 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 sí! A ver, dejo el motopico rapidito ¡Eh! ¡Muerto! 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 ¡Muerto, brother! ¿Basta? Sí, voy, voy Estoy gloteando a todo esto largo ¡Uy, qué susto me ha pegado la madre que lo parió! Que se ha escuchado por otro lado ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡El desgraciado este! Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Dos años de trabajo ¡Eh, eh! Tore mil cinco Ven y sigue en mi canal Que el stream va a comenzar Todo está arredillando Tore mil cinco sin parar ¡Suscríbete si eres nuevo!